¡Muy bien! Oye, y hablando justamente de lo que está pasando con la selección, pero Steve Romero ya está listísimo justamente, viendo qué pasa con la selección Steve, con tu bolito rojo, ya peruanísimo. Rojo y blanco, ¿no? La roja y blanca. ¿Qué tal, Steve Romero? ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos. ¡Va el chapá, Julio! ¡Va el chapá, Mari! Estamos aquí en el corazón de Ciudad del Este. Pero qué selección, ni qué selección, hoy hemos venido a comer. Porque aquí ya son las 8 de la mañana. Aquí son 8 de la mañana en Paraguay, 7 de la mañana en Perú. Y quiero que observen hasta dónde he llegado. Hemos llegado hasta la chipería Mi Abuela. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una chipería? Pues es un local donde se venden las chipas, que son, se podría decir, la base del desayuno paraguayo. Vamos a conocer qué desayunan los paraguayos. Pues obviamente nosotros también vamos a probarlo. Mira, lo primero que te quiero contar es que la chipería se cocina en el tatacuá. Esta especie de horno artesanal. En el guaraní, tatacuá significa como que hueco de fuego, ¿no? Es esa especie de horno. Entonces vamos a ingresar acá a la chipería, donde ya tenemos una mesa armadita. Pero quiero que observen, o sea, la gente normalmente viene a desayunar acá, mientras nosotros de repente nos comemos un pancito, o una empanada, algo así. Acá se cocinan las chipas y otro tipo, pues, de preparados a base de harina de maíz. Ahora, lo que queremos preguntarles a base de qué están hechas las chipas, porque vemos que hay bastante variedad. A ver, ¿a quién le podemos preguntar por acá? A ver, señorita, un segundo, por favor, porque nosotros ya preparamos nuestra mesa. A ver, un segundito, venga, ella está haciendo ahorita, o se está sirviendo el cocido, que yo en un inicio pensé que era café con leche, pero no. Ahorita les cuento de qué trata el cocido. Miren todo lo que están preparando. Señorita, cuéntenos, ¿qué variedad de chipa tienen acá? ¿Qué contiene la chipa? Tenemos de cuatro quesos. ¿Cuál es la de cuatro quesos? A ver. Esta sería. Está hecha de almidón con queso. Almidón con queso. ¿Qué otra tenemos? Tenemos una mestiza, que sería de maíz y de almidón. Con queso también. Es la tradicional, ¿no? Sería el mestizo. La mestiza, muy bien. ¿Qué otra chipa tenemos? De maíz con carne también. Chipa de carne. Tenemos de jamón y queso, que sería esta. Pero que parta una, pues, Steve, que parta al medio para poder apreciar, ¿no? O sea, es como que la harina que utilizan para hacer diferentes sabores, entiendo, ¿no? ¿De qué es? ¿Por qué nos parece en todo? ¿Nos ha costado? Tenemos aquí en la mesa, Mari. Vamos a pasar a la mesa. Ya está armada de por sí nosotros. Mira, la gente acá desayuna, viene a comprar su chipa, todo. Pero nosotros vamos a degustar. Aquí está, mire. Ya tenemos todo preparadito para poder degustar la chipa. ¿Vas a chipar? Acá tenemos la chipa. Va a chipiar. La chipa tradicional. Tenemos la cuatro quesos, tenemos la de jamón también, ¿no? Por acá. Entonces, primero vamos a... A ver, sí. O picarones. Escúchame. Y esto que tengo por acá, yo pensé que era café con leche, pero le llaman cocido. Ustedes han visto, han visto cómo en esta zona del continente se ceba la hierba mate. Sí. Ok, lo que hacen ellos acá es a la hierba mate le echan azúcar y encima de ello ponen carbón. Entonces, el carbón empieza a derretir el azúcar. Todo eso genera, pues, ya con el agua y todo ello, genera este líquido que sabe muy bueno. Parece un café con leche, pero en realidad se llama cocido y está hecho a base de hierba mate con azúcar y carbón. Ahora, vamos a abrir acá. ¡Qué rico! ¿Cómo sabe esto? Esta es la chipa tradicional. A ver, a ver, a ver. ¿El momento de perder? ¿Eso está relleno de qué? O sea, pero ¿utilizan qué harina? ¿Harina normal o de maíz? Tiene buena pinta. Esta es la tradicional que está hecha, en su mayoría están hechas de maíz, de harina de maíz o también de almidón. Voy a probar la primerita, ¿ya? Dale, dale. Estil Romero mimetizándose como un paraguayo. Para saber que van a desayunar mañana en el partido. Esa es una estrategia táctica que tiene Steve Romero, ¿no? A ver. ¿Qué tal, Steve? ¿Rico, rico? Esta buenaza me hace recordar a estas especies de empanaditas que venden en los buses interprovinciales. Las rosquitas. ¿Ok? Ah. Como tortillitas de maíz, por ejemplo. Esta es la tradicional. Pero acá tenemos esta que ya está gordita. Vemos cómo el queso se va saliendo por ella. Es la famosa cuatro quesos. Vamos a abrirla. Ya. Cuatro quesos. Qué rico. Todo rico. Tengo hambre. Sí, la gasolomía, pues, este, sudamericana es buena. Aparte del Perú, los demás países también tienen ahí sus secretitos. Y es rico conocer estos detallitos, ¿no? Le dicen la cuatro quesos. Evidentemente debe tener harta variedad. Esta es la parte donde abunda más queso. Vamos a probarla. Está calientito eso, ¿sabes? Voy a hacer un poco de ASMR. A ver. Muy bien. A ver, Steve Romero, pasándolo mal ahí en Paraguay. ¿Rico? Por el gesto, ¿no? Sí. Bueno, ya está. Pasa, pasa. Oye, Steve Romero está vestido también con las señoritas que están por ahí, ¿no? Que están con la rojiblanca también, las que atienden, mira. Ah, también están. Todos muy matizados. Todo suma. Parezco venceros de acá, de la chipería, mi abuela. Ahora, dejo esta. Y finalmente, ¿cuál tenemos por acá? La de jamón. La de jamón. Miren, acá como luce por fuera. Ajá. Este es el desayuno típico. Acá la gente viene a comprar sus chipas, como ven, desayunan acá y llevan para el trabajo y llevan para la casa. Muy bien. Con esto reemplazan un poco el pan, ¿no? Que nosotros acostumbramos. Muy bien, Steve. Bien, ahí, mientras estás shippeando. A ver, miren. Dale, dale, dale. Prueba la. A ver, la de. Está muy duro. Sí, te han dado la de hace dos días, creo, la chiper, ¿no? Bueno. Un poquito duras. Un poquito no. Estamos horneadas en el tatacuá. Pero está ahí con el jamón. Es el jamón, es el jamón, Mari Calistro. Pero al menos está. Siempre la maldad usted. No, cero. Pero al menos está bien, está taipapo, tiene buena cantidad de jamóncito. ¿Ves? Muy bien, ahí está. Bueno, Steve. Dale, Steve Romero. Qué rico vivo. Entonces, ahí está Steve Romero recorriendo, mimetizándose, auscultando cómo viven los paraguayos, ¿no? Y haciendo este... Es un guaraní más. Claro.